La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Cajeme afirma que regresa el mejor puente, en donde se promocionarán productos locales a través de la página ConcaClick, que empezará el día 29 de abril y terminará el 2 de mayo. Para quienes gusten de generar esta promoción y de buscar la información para subirse a las redes sociales, también de la Cámara y subir las promociones que tengan, aquí en la Cámara lo podrán hacer directamente, podrán hablar a los teléfonos de la Cámara. Para estas subidas también a nivel nacional tenemos una página de la cual nosotros nos podemos aprovechar, que se llama ConcaClick. Esta página ConcaClick es la que nos permite de alguna manera promocionar nuestros productos y los estamos generando aquí en Ciudad Obregón o en el municipio de Cajeme, para hacerlos llegar a nuestros afiliados a nivel nacional. Esto significa que si sus productos quieren ustedes promoverlos para ese tipo de magnitud, se puede hacer por medio de la misma Cámara de Comercio y nosotros lo subimos a la ConcaClick. El mejor puente es exactamente el mismo concepto que el Buen Fin. Lo que busca es promocionarlo para que más personas puedan enterarse de ello. Si requieren de alguna información o alguna calcomanía, todo esto lo pueden hacer llegar aquí en los teléfonos de la Cámara Nacional de Comercio, para el apoyo de que se genere una gran derrama económica. La presidenta de la Canaco invita a que se promocione este mejor puente, con el fin de ayudar al comercio local, ya que vienen días festivos en los cuales se podrán comprar algunos artículos. Desde flores, artículos para niños, para el hogar, hasta comprar artículos para el regalo del 10 de mayo, o sea, para muchos el Día del Maestro, que se promocionen en este fin de semana, que es del 29 al 2 de mayo, para generar esa derrama económica por los famosos y próximos regalos que normalmente se dan por, pues, por, ¿cómo se acostumbre? Tienen tres días para generar este tipo de promociones en sus empresas para que puedan hacerlo y manejarlo, y el día jueves empiecen con este tipo de promociones para que cada uno de ustedes vean qué pueden promocionar en sus empresas, ya sean artículos que tengan congelados y que los quieran sacar, o simplemente que sean fuera de temporada, o lo mejor, que sean ad hoc para el tipo de evento y regalo que se vaya a generar. En este año creo que debemos de hacer énfasis en que según la cantidad de participantes que vayamos a tener va a ser el consumo o más bien el beneficio de ingreso que se vaya a tener para estas ventas, pero mucho tiene que ver el consumidor. La presidenta hace un llamado a que apoyemos a los comercios locales y a que consumamos y compremos los productos que a fin benefician a los empleados del municipio. Los empleados locales son los que trabajan en nuestro municipio y lo único que estamos buscando es que pueda ser la compra personalizada, que sea aquí local y que puedan ayudarnos a que tengan ese tipo de consumos para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestra estructura del personal en cada una de las empresas que estamos aquí en Ciudad Obregón. Para Éxodo Radio, Michel Franco.